Así es, milagro. Efectivamente, en horas de la mañana nosotros les mostramos que ya está listo el polideportivo para hacer los traslados de pacientes COVID de diferentes hospitales. La distribución sería la siguiente. Hoy se habilitan 20 camas en el polideportivo. 6 del Hospital General San Felipe, 6 pacientes vendrían en los próximos minutos, 10 del Hospital del Tórax y 4 del Hospital María. En los próximos minutos estarán ingresando al polideportivo. Hemos realizado un recorrido a lo interno antes de que vinieran los pacientes COVID y están preparados. Ya está listo, están los médicos, está Médicos Sin Fronteras, Médicos por parte del Estado y también el personal de Sinajer y Copeco. Estamos a la espera de que ingresen al polideportivo las ambulancias porque ya ha salido del Hospital General San Felipe los 6 pacientes que serán trasladados. Los primeros 6 pacientes han salido en ambulancias de Copeco del 911. Así que estamos a la espera de que lleguen al polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma. Se había previsto a un inicio que sería hasta el lunes que se estarían realizando estos traslados, pero ya lo ha confirmado la doctora Yolani Batres. El día de hoy, en breves instantes, van a ser el traslado. Ya han salido del Hospital San Felipe y llegarán en los próximos minutos al polideportivo. Nos mantenemos pendientes del lugar para llevarle todos los detalles y la información que se desarrolle en este sector de la capital. Compañeros, retorno con ustedes. Gracias, Brenda. Inmediatamente damos lectura a una aclaración pública del Instituto de Seguridad Social.